Vamos ahora a la línea telefónica, allí se encuentra Diego González, dirigente del PJ y bastante crítico en torno a todas las declaraciones y el accionar de Claudio Poggi aquí en la provincia de San Luis. Diego, gracias por atendernos, que tengas buenas noches y bueno, queríamos saber tu análisis al respecto de estos movimientos que está realizando el pollismo actualmente en la provincia. Bueno, buenas noches, aprovecho para saludar a la gente de la Villa de Merlo, muchas gracias por este contacto y sí, la verdad que últimamente más o menos de unos tres meses a esta parte junto a otro dirigente, dirigente de la provincia, de alguna manera hartos de esta manipulación de este tema de las noticias falsas o fake news, como se dice en el idioma que se originó de parte de Claudio Poggi, decidimos salir a confrontarlo, a confrontarlo con ideas, a confrontarlo con críticas y bueno, la verdad es que cada vez somos más, de alguna manera, este círculo de mentiras, de manipulaciones, de falsedades que lo hace él personalmente, digamos, en su contacto con la prensa y también a través de medios que son de su propiedad o cuya línea editorial es afín al Claudio Poggi. Así que de alguna manera esa ha sido nuestra conducta, como te decía, creemos que tiene, digamos, una relación directa con una pérdida de su posición, en lo que son las encuestas, los sondeos de opinión, creo que él ve al ejercer cada vez más ese sueño que lo obsesiona de ser gobernador de la provincia, otra vez, sin el peronismo, sin el justicialismo y bueno, y me parece que esa es la explicación central de estos dislates, estas maniobras persecutorias, obsesivas, que está desplegando en el último tiempo. A punto tal que he llegado a afirmar y no he encontrado enfrente, digamos, nadie que se oponga a esta afirmación, por lo menos de parte del propio Claudio Poggi o de su círculo, la siguiente expresión, que no suena tan bien, yo sé que no suena tan bien, pero bueno, cada palabra que sale de la boca de Claudio Poggi es mentira. Yo afirmo esto y hemos tenido muchas oportunidades, tanto otros compañeros como yo, de expresarlos y la verdad es que no encontramos una respuesta seria del otro lado, más allá de operaciones, cuestiones de desprestigio, que son muy propias de lo que es esta parte de la etapa del pollismo, que se dedica solamente a tratar de generar caos, de insuflar odio, como dijo muy acertadamente la semana pasada el gobernador Alberto Rodríguez Sá en una entrevista radial con un colega tuyo, Eduardo Olivares, de la ciudad de San Luis, bueno, indudablemente lo que intenta hacer Poggi es importar la grieta a San Luis, traer los problemas, digamos, como son en la ciudad de Buenos Aires, digamos, los problemas de allá, traerlos a San Luis y bueno, y eso no está bueno, San Luis vive otra etapa, otra época, San Luis es una sociedad que tiene su propia idiosincrasia y la verdad es que no necesitamos el odio, la mala onda, ni el desequilibrio institucional que intenta provocar a punto tal que es tan bien con lo que plantea, que parece que él quisiera que le vaya mal a San Luis para que le vaya bien a él, yo creo que eso, digamos, no puede estar en la idea, en la mente de un dirigente político serio. Diego, con respecto a esto del déficit de las cuentas, ¿qué análisis hay? El análisis es, como viste esos contadores que te dibujan un balance, bueno, ellos hacen una interpretación realmente antojadiza, la verdad es que la provincia de San Luis tiene una conducta fiscal intachable, excepto por el periodismo que él gobernó, que bueno, lamentablemente desapareció lo que era el fondo anticrisis, que era una herramienta relevante e importante desde el punto de vista de las finanzas públicas para poder paliar los efectos de estas crisis cíclicas que tiene el capitalismo, que es una de las características del capitalismo, bueno, nosotros estamos inmersos dentro de ese sistema. Creo que la conducta fiscal de San Luis es admirada en todo el país, e incluso también internacionalmente, y bueno, como te decía, la explicación que puede tener este tipo de montajes mediáticos, de escenarios que plantea Claudio Pogli, seguramente están más vinculados a la pérdida de su imagen positiva, de los sondeos que no le dan como a él le gustaría, que a otra cosa. Y tiene mucho que ver también un escalón, un paso en su obsesión, digamos, por el poder, este tema de ser el jefe de la oposición, que es algo para pensarlo, porque no sé si todos los radicales se sienten representados por Claudio Pogli, que es alguien que indudablemente, mira, si me permitís, nadie conoce mejor a Claudio Pogli que nosotros, salió de nosotros Claudio Pogli, limitó toda la vida en el justicialismo puntano. Entonces, bueno, nosotros sí podemos decir quién es Claudio Pogli, qué piensa Claudio Pogli. ¿Y hoy quién es Claudio Pogli? Diego, ¿y hoy quién es Claudio Pogli para ustedes? Mira, es un dirigente, como te decía, obsesionado por este tema, de este sueño loco que tiene, obsesivo de ser gobernador a cualquier costo, de cambiar los escenarios políticos. Él ahora recientemente ha sido elegido por el pueblo de la provincia de San Luis, diputado nacional, y ahí lo vas a ver vos, que está trabajando en la legislatura provincial. Entonces voy a decir, ¿qué piensa Claudio Pogli del plan de masa de reducir fecha entre el dólar oficial y el dólar blue o ilegal progresivamente? Si eso implica una devaluación, las medidas fiscales para que los ojeros liquiden las exportaciones. No sé qué opina de los grandes temas nacionales. La verdad que es como, está trabajando como si fuera un legislador provincial. Entonces tiene esas cosas. Entonces, este no es un año político, él quiere que sea un año político. Entonces hay algo en la conducta de él que no está del todo bien. No es una conducta coherente, ¿sí? Porque el país realmente tiene problemas muy serios. Él es diputado nacional. Y bueno, lo vas a escuchar hablando de, no sé, de una placita que no le gusta cómo se hicieron los juegos. Bueno, justamente él quiso todo un tema con el juego y la clave. Diego, muchísimas gracias por este contacto y por su análisis al respecto. Antes de irme, si me permitís, 20 segundos, quiero solidarizarme públicamente con una gran compañera, Merlina Soluría, que ha sufrido un injusto ataque de parte del intendente de Merlo, Álvarez Pinto, que forma parte de lo que es la estrategia de poder y del armado político de Poggi. Últimamente recibió por una publicación de una entrevista de ella, en donde, bueno, tuvo unas opiniones que no eran, digamos, del color político que le gustaría al intendente. Bueno, recibió un ataque más vinculado con temas personales, íntimos, que no tiene nada que ver. La verdad es que hemos recorrido un camino muy largo para que una mujer tenga que sufrir un ataque artero como el que efectuó el intendente de Merlo a Soluría, como usted dice. Así que te agradezco mucho el espacio y espero que nos contactemos pronto para hablar de temas más gratos. Por supuesto que sí, Diego. Muchísimas gracias. Te agradecemos la información. Bueno, y tu análisis al respecto de lo que está ocurriendo en la política de aquí de la provincia. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Así estaba la palabra, entonces, de Diego González, dirigente del PJ, uno de los más acérrimos críticos a la figura de Claudio Posi. Por un lado, el análisis de qué está haciendo Claudio Posi en estos momentos con este sistema de fiscalización del gobierno provincial y por el otro lado, expresando su solidaridad hacia la figura de Soluría que, analiza, ha sido vilipendiada por el intendente Juan Álvarez Pinto.